Ante la emergencia por el coronavirus, decenas de habitantes de una zona rural de Apopa aseguran que se han quedado sin empleo y alimento. Esta situación los llevó a organizarse para salir a una reconocida carretera a vender fruta que recolectan en los patios de sus casas y en fincas abandonadas. El periodista Julio Guevara nos cuenta más en la siguiente nota. ¡Vamos! ¡Se ponte! ¡Se ponte! ¡Vamos! Ofreciendo fruta de temporada, esta mujer espera ganar unos cuantos dólares. Es su primer día vendiendo. Dice que se levantó a las 4 de la mañana para cortar en el patio de su casa mangos y mameyes. Asegura que lo primero que hizo fue poner su acción en manos de Dios porque le urge ganar. De eso depende que en su casa haya de nuevo alimento. Por eso me he venido afectada a vender aquí, pues, que eran mis manguitos para los frijolitos y el arroz, que es lo más fácil conseguir, vean. Es el único camino que encontró para sostenerse económicamente en un periodo de emergencia ante una pandemia. Es una oportunidad que esta mujer y decenas de personas más crearon a orillas de una carretera. El sol ha salido por completo y habitantes del cantón Guadalupe de Apopa parece que se toman un tramo de la vía, pero no es para protestar. Lo hacen para ganarse la vida honradamente, vendiendo fruta, sosteniendo que la zozobra de la escasez nos está golpeando. Sí es preocupante porque tenemos familia, tenemos niños también y la verdad que ellos se lo piden, ¿va? Y decirles no, no se puede, ¿va? Entonces tenemos que venir a vender un poquito. Son más de 50 personas las que se están ganando la vida de esta manera. Aseguran que antes de la emergencia por el coronavirus tenían su trabajo estable. Aquí un ejemplo. Una pareja de jóvenes recién acompañados. Hace unos días, sus plazas desaparecieron. Los negocios en los cuales trabajaban cerraron y se quedaron sin nada. La desesperación no los dejaba dormir, así que decidieron salir a buscar en fincas abandonadas, paternas, limones y mangos, para venderlos en este lugar, aprovechando el paso de automovilistas. Así lo vamos viviendo, con poquito que ganamos y pasillo. Y vamos pasándolo así despacio con mi familia. Algunos relatan que por día están ganando entre 5 y 10 dólares. Podría sonar poco, pero ante las necesidades que están pasando, ese dinero vale mucho. Nunca habíamos vivido esta situación que estamos viviendo ahorita. Pero gracias al Señor, sabemos que Dios nos tiene con vida para poder nosotros seguir adelante y buscar el sustento del día. Hablamos de habitantes de una zona rural ubicada en las faldas del volcán de San Salvador, que decidieron organizarse para trabajar en medio de la emergencia. La falta de alimento los tiene aquí, a orillas de una carretera, ofreciendo fruta de temporada, con esperanza de generar ingresos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, noticiero Hechos.